Muy bien. Una vez copiado el título de ejercicio y las instrucciones en nuestro cuaderno, vamos a empezar entonces con la historia de Pedro, como les digo, que es un niño de 11 años también, que quiere su ayuda o que necesita de su ayuda para que ustedes le coloquen cuáles son los valores que está aplicando en cada situación que van a ver a continuación. La primera situación que se le presenta a Pedro es la siguiente. Pedro se encuentra una billetera tirada. De eso solo escribimos la respuesta. Solo tienen que escribir, no, aquí sí tienen que copiar la situación y abajo tienen que copiar el valor que se está aplicando, pero sí tienen que copiar toda la situación. ¿Me vieron? Aquí sí la tienen que copiar. No solo la respuesta, sino que aquí sí tienen que ir copiando niños toda la situación. O sea, lo que yo voy escribiendo aquí lo tienen que copiar. Dice la primera situación. Pedro se encuentra una billetera tirada y la devuelve a su dueño. Muy bien. Pedro se encuentra una billetera tirada y la devuelve a su dueño. ¿Qué valor aplicó Pedro en esta situación? No me lo digan, solo escriban. Solo escriban. Yo lo iba a decir. ¿Qué valor aplicó Pedro a esta situación? No me lo digan todavía. No, Isaac, no había ni segundo, ni tercer, ni cuarto lugar, solo el representante final. Sí, teacher, qué triste. Yo tenía mi ayudante copio. Pero estuvieron bonitas todas las fotos. Bien arreglados todos. Bien calidad quedan. Muy bien. La segunda situación, niños, dice lo siguiente. Teacher, espérense. No, no estoy borrando, no se preocupen. Teacher. ¿Sí? Se me trabó y sigo copiando las instrucciones. Está bien. Igual voy a poner las dos primeras para que copien y después le pongo pausa y cuando hayan terminado pongo las demás. ¿Sí? ¿Y quién fue el segundo que tuvo más votos? No, les puedo decir. Solo les digo el ganador. ¿Por qué? Porque no, solo era para el ganador. Solo era para sacar el ganador. ¿Por qué van a ser para mujeres? ¿Cómo? ¿Cuándo van a ser para mujeres? Dice Sarita. Sí, tis. Ahí vamos a ver. Vamos a ver cuándo toca el de las niñas. Que ahorita fue solo de los niños, pero después va a ser uno de niñas. No se preocupen. Ahí les voy a avisar cuando haya concurso de niños. Entonces, la segunda situación, niños, dice Pedro. No quiso copiar los exámenes. ¿Por qué sabe que es incorrecto? Sí, porque eso es malo. Sí, es malo, ¿verdad? ¿Es qué valor aplicó Pedro si no quiso copiar en el examen? No me digan. No me digan, ¿verdad? Solo escriban qué valor aplicó Pedro en su vida al no copiar en los exámenes. ¿Sí? Pedro no quiso copiar en los exámenes porque sabe que es incorrecto. ¿Y por qué lo sabe? Sabe que es incorrecto porque tiene ese valor. Él cuenta con ese valor. Por eso ustedes me tienen que decir qué valor es el que está aplicando él. Como él tiene ese valor, sabe que eso está incorrecto. Correcto. Pamela, lo que el teacher quiere decir cuando dijo copiar en los exámenes es copiar las respuestas. Ajá, ver en el libro o copiarle a sus compañeros. Ah, ya entendí. Ajá. Él no quiso copiarle a sus compañeros ni ver del libro. A eso me refiero con que no quiso copiar en los exámenes. Yo pensé, teacher, de que no había copiado el examen. No, los exámenes no hay que copiarlos. No, esos ya vienen impresos, pues. Cuando digo no quiso copiar, me refiero a que él no quiso pedirle copia ni a sus compañeros, ni quiso ver del libro. Él sabía que no era correcto. Él sabe que tenía que haber estudiado. Ajá, no hizo trampa para el examen. Ajá, aunque él esté en línea, él sabe que no es correcto copiar de los exámenes. ¿Verdad? Aunque no esté el maestro viéndolo, él sabía que no es correcto copiar de los exámenes. Entonces, ¿qué valor tiene él? ¿Qué manda? Ya se me olvidó. Estas dos, solo es una pregunta. ¿Estas dos son las mismas o no? No, son valores distintos. Ok, de ángel. Está bien. Los dos valores que se aplican aquí son distintos. Yo te he hecho. Tichas, pero parecen iguales todas. Se parecen, pero no son el mismo valor. Son dos valores diferentes. Ajá. Se parecen, pero no es el mismo. Voy a colocar de una vez la tercera situación. Pero aquí se van a quedar estas, no las voy a borrar. La tercera situación dice. Pedro siempre. Pedro siempre sigue las instrucciones. Le da a su maestra. Pedro siempre sigue las instrucciones. Le da a su maestra. Aquí hay dos valores, niños. Aquí hay dos valores. ¿Sí? Tichera, todos tenemos que escribir dos. Sí, ahí tienen que escribir dos. Pedro siempre sigue las instrucciones que le da a su maestra. Tichera, solo es nuestra, ¿verdad? Hay que escribir dos. Sí. Donde yo les coloque dos líneas, tienen que escribir dos. Y donde solo les coloque una línea, solo es un valor. Tichera, Pedro es un niño muy responsable. Sí, ya vieron, es bien portadito. Muy bien. Me avisan cuando hayan terminado de copiar estas tres. Voy a poner una breve pausa. La número cuatro dice lo siguiente. Pedro le ayudó a estudiar a sus compañeritos. A los que les cuesta matemática. Muy bien. Pedro ayudó a estudiar a sus compañeritos a los que les cuesta la clase de matemáticas. ¿Qué valor aplicó Pedro ahí? Si está ayudando a sus compañeros. ¿Qué valor aplicó? La número cinco dice. Pedro no sabe jugar fútbol. Pero él entrena diariamente. Pero entrena diariamente. Para mejorar. Todos los días. Para mejorar. Su nivel. Vamos a poner. Para mejorar su nivel. ¿Qué valor está aplicando ahí si él no se rinde, niños? Él no sabe jugar, pero entrena y entrena para mejorar su nivel cada día. Vamos a ver qué valor creen ustedes que está aplicando ahí. A ver. Vamos, vamos. No, no adivinen los valores, Axel. Analicenlos. Analicenlos. ¿Qué valor irá bien ahí? Digamos ustedes. Piensen. Con respecto a lo que colocaron ustedes en sus álbumes. Las definiciones que colocaron de sus valores. Vamos, vamos. No, es parecida. Es parecida a esa la número cuatro, Axel. Pero no es esa. No. Vamos, entonces, niños, con la número seis y con la número siete. ¿Sí? Nos habíamos quedado por donde dice Pedro no sabe jugar fútbol, pero entrena diariamente para mejorar su nivel. Entonces, nos tocaría la número seis. La número seis dice lo siguiente. Pedro cumple todos los días con sus tareas. Pedro cumple todos los días con sus tareas. La siguiente dice. Pedro no cambió a sus viejos amigos. No cambió a sus viejos amigos. Por los nuevos. Tichar dice. Pedro cumple todos los días con sus tareas. Ya hiciste la de Pedro cumple todos los días con sus tareas. Tichar, yo tengo un globo que tiene más de cinco años. Pedro cumple todos los días con sus. Pedro cumple todos los. Ah, sí. Me faltó los. Gracias, Farid. Ah, y aquí también me comí. Gracias, Emanuel. Es para mejorar su nivel. Yo puse para mejor su nivel. Me comí dos letras. Gracias, Emanuel. Gracias, Farid. Ahí estamos. Entonces, niños, la número seis dice. Pedro cumple todos los días con sus tareas. Y la número siete dice. Pedro no cambió a sus viejos amigos por los nuevos. Porque hay muchas personas que cambian a sus antiguos amigos por tener nuevos amigos, ¿verdad? Pero Pedro no. Pedro no los cambió. Esa sería la número siete. Tichar, ¿cuántos lleva? A eso se le lleva. ¿Van siete? Ya solo tres nos faltan después de estas. Ya solo tres nos van a faltar. Tichar. Ahorita voy. Pedro, voy a poner la número ocho de una vez porque me cabe aquí. Pedro abraza y besa a su mamá todos los días. Antes de irse al colegio. Antes de ir a estudiar. Pedro abraza y besa a su mamá todos los días antes de ir a estudiar. Valor está demostrándole Pedro a su mamá y también. Muy bien. Vamos a ver, pues. Tenemos ya ocho, pero vamos a poner una pausa en lo que copian las nuevas que acabamos de colocar. Las últimas dos niños, entonces las voy a poner acá. Voy a saber qué valores me hacían falta de los que pusieron acá. Y ustedes, la verdad, pusieron un montón. Hubo niños que hasta pusieron de más, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué colocamos. Pero vean, pues. Vamos a colocar aquí uno que me gustó mucho, que pusieron. Vamos a ver este álbum de ¿Quién es? Que me gustó bastante. Carolina Najera, dice. Me gustó este valor que puso ella. Entonces lo voy a poner acá. Pedro. Tenía miedo a la oscuridad. Pero lo superó. Porque él tiene el valor de. A ver qué valor tiene ahí él porque superó sus miedos. Ahí me tienen que colocar ustedes. ¿Qué valor tiene él porque superó sus miedos? Vamos a ver. Y por último, vamos a colocar uno del álbum de Sarita. Porque Sarita puso 16 valores. Entonces, ahí habían bastantes para elegir. Vamos a colocar Juan. Lastimó a Pedro. Como una pelota. Pero él lo disculpó. Porque fue sin Pedro. ¿Qué valor tiene ahí Juan? Perdón. ¿Qué valor tiene Pedro? Porque él disculpó a Juan por haberlo golpeado con la pelota. Vamos a ver entonces. Esos serían los 10 niños que tienen que contestar. Las 10 preguntas. No serían las 10. Está fácil. Está fácil. Está facilito. Y chérez.